¿En qué se parecen los míos? Pues en un montón de cosas. Es que tengo como características de cada uno de ellos. Por ejemplo, a la pequeña Carapapa le gusta mucho esta tumbada y es como le gusta la tranquilidad. Y yo tengo momentos en mi día donde no me levanta ni un terremoto. Me parezco mucho a Ullo, en el que me gusta mucho hacer ejercicio, en hacer deporte y es verdad que hay momentos del día donde necesitas defogar y me parezco mucho en eso a él. Y luego en el nuevo, por ejemplo, el nuevo lobo, que es como muy sumiso y que no quiere problemas y cuando es que pasa algo se retira o se tumba boca arriba, como diciendo a mí. Y en eso yo muchas veces soy muy así. No es que sea un evitador de conflictos, pero es verdad que intento que siempre haya paz, armonía y si alguien alza un poco la voz digo, oye, tranquilo, esto se puede hacer de ese tumbaíto. O sea, me pasa nada.